El día que yo me muera quizás me lloren tus ojos Vendrás a la tumba mía para calmar tus enocos El día que yo me muera quizás me lloren tus ojos Vendrás a la tumba mía para calmar tus enocos Y cuando ya me recuerdes que ya no tengas deparación Llorarás eternamente por las injurias de tu traición Será tu mayor castigo saber que nunca ya me verás Llorarás eternamente por las injurias de tu maldad Esa poca Muere tu cadera Música El día que yo me muera quizás me lloren tus ojos Vendrás a la tumba mía para calmar tus enocos El día que yo me muera quizás me lloren tus ojos Vendrás a la tumba mía para calmar tus enocos Y cuando ya me recuerdes que ya no tengas deparación Llorarás a la tumba mía para calmar tus enocos Llorarás eternamente por las injurias de tu traición Llorarás a la tumba mía para calmar tus enocos Llorarás a la tumba mía para calmar tus enocos